Entre unas 1.200 a 1.500 empresas han solicitado la licencia de higiene y seguridad ocupacional al Ministerio del Trabajo, ya que todas las empresas según la ley deben de contar con una licencia, manifestó especialista en dicho tema. Recordemos que esta es una obligación según la ley 618 que todas las empresas en el territorio nacional necesitan contar con una licencia de apertura en materia de salud y seguridad del trabajo. Esto lo que garantiza es que los trabajadores tengan los mínimos recursos posibles para su seguridad. Estamos hablando de los equipos de protección personal, estamos hablando de los exámenes médicos, estamos hablando de procedimientos seguros y valoraciones de los peligros y los riesgos dentro de su puesto de trabajo. Esto es en la reducción de los accidentes laborales. Nosotros podemos ver las estadísticas que no disminuyen, más bien aumentan año con año. La fuerza laboral que se va integrando desconoce muchos elementos sobre seguridad y salud en el trabajo, reciben poca capacitación. En este sentido, el tener la licencia de gine y seguridad garantiza inducciones en salud y seguridad del trabajo, por lo menos darle el pie a los trabajadores de los peligros que pueden existir en las tareas y así disminuir las incidencias que los involucren en un accidente laboral. Rodríguez agregó las desventajas de no tener dicha licencia. Se están ajustando todos los requisitos. Recordemos que las leyes no eximen a otras, sino que se complementan unas con otras. Entonces, estamos viendo que hay una sincronización con esto de las leyes. Si querés hacer una exportación e importación de materiales o sustancias químicas aquí en Nicaragua, tenés que contar con la licencia de higiene y seguridad ocupacional. Entonces, estamos viendo que hay una coordinación y una sincronización de estos requisitos. Y yo creo que es una buena iniciativa el hecho de que la licencia sea un requisito para muchas actividades comerciales para garantizar la salud y seguridad del trabajo de todos los trabajadores en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.